Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del envejecimiento. Sí, hay que platicar de eso. Sobre todo, pues, envejecimiento de los órganos y envejecimiento de los tejidos. ¿Qué es lo que realmente importa, no? Claro, hay definiciones de envejecimiento. Viejo o anciano, según el diccionario de la Real Academia, es una persona de mucha edad. Lo malo es que cuando se refiere a objetos, viejo es algo feo, no, válido, algo inactivo. Bueno, esto ha llevado a que se establezcan en la sociedad prejuicios o estereotipos incorrectos, claro, del concepto de la vejez. Ha habido conceptos despectivos. Pero veamos la definición de la Organización Mundial de la Salud. Más certera. El envejecimiento corresponde a un proceso biológico natural, caracterizado por cambios progresivos o graduales en la estructura y función de los tejidos y órganos. Bueno, evidentemente, ¿no?, que si los órganos y los tejidos están envejecidos, pues el aspecto es el mismo, ¿no? Al exterior, a la presentación de la persona, pues se ve, pues, atrofiada, ¿no? Pero si los órganos están bien funcionando, trabajando, pues las funciones, las actividades, pues se están desarrollando bien por la persona. Así escuchamos que hay gente que está trabajando aún a los cien o más años y, pues, está realizando su trabajo, ¿no?, lo que le corresponde realizar. O sea, cualquier actividad, no solamente de trabajo, sino también de paseo, de disfrute, también están disfrutando, pues, del mundo, ¿no?, lo que les toca. Pero bueno, aquí tenemos que platicar de un avejentamiento o envejecimiento, pues, de lo interno, ¿no?, a qué se debe, cómo podemos atenderlo, cómo podemos resolverlo, cómo podemos frenarlo. Bien, dice la Organización Mundial de la Salud, que es un proceso inevitable y universal. Ah, pero dice algo muy importante, que puede modificarse, se refiere a su velocidad. Entonces, pues, aquí es donde tenemos nosotros que aplicarnos, ¿no?, para que la velocidad no sea tan acelerada, porque muchos parece que, pues, aparentamos una edad que no corresponde a la que realmente se tiene, ¿no? A veces la persona se ve maltratada, decimos, ¿no?, y bueno, pues, es joven, ¿no?, pero se ve avejentada. Incluso la gente se lo recuerda constantemente, hay gente que no tiene tacto suficiente para no incomodar y dice, ¿qué te pasó?, ¿qué te sucedió?, ¿por qué te ves tan, tan avejentado? Y sí, puede que sea razón o puede ser que sea nada más para molestar, pero de todas maneras nos pone a pensar, ¿no?, que en verdad nos estamos acelerando en nuestro envejecimiento, que los cambios que los cambios que tenemos en la forma y en nuestra fisiología y en todos nuestros tejidos ya se distingue demasiado, bueno, pues, habrá que analizar un poco y luego, pues, ponernos, desde luego, a resolver el por qué nos vemos tan avejentados, ¿no? Bueno, la lista puede ser interminable, ¿no?, el por qué, pero, pues, hay que centrarnos en pocas cosas, porque de esta manera podemos indagar pronto y resolver igual, de la misma forma, rápido, ¿no? Sí, porque saber por qué envejecemos, pues, es multifactorial, ¿no? Decimos, en concreto nadie sabe cómo y por qué, pero sí hay cambios, ¿no? Y eso es a medida que va pasando el tiempo. Se puede decir que el envejecimiento puede ser causado por lesiones de luz ultravioleta con el tiempo. Por el desgaste o deterioro corporal, bueno, sí, que hay que cuidarnos más. Por su producto del metabolismo, bueno, si hemos escuchado de los radicales libres que hay que resolver, porque sí, si los dejamos que estén prevaleciendo en nuestro organismo, pues, van definitivamente oxidándolo, lo van acabando. Claro, existen teorías también que dicen que el envejecimiento es un proceso determinado, predeterminado, que lo contraron a los genes, bueno, a saber, tenemos que hacer lo propio, ¿no? Trabajar de manera correcta para invertir en ser longevos. Vale la pena, ¿no? Nadie está peleado con la vida y, por supuesto, que quiere tener una vida, pues, en donde pueda disfrutar de ella, ¿no? No padecerla, no estar postrado, no estar enfermo. Poderse mover, poder caminar, poder avanzar. En todo momento es importante, ¿no? Mucha gente lo logra, muchísima gente lo logra. Bueno, envejecer, entonces, es un proceso complejo, ¿no? Que afecta de manera diferente a las personas, ¿no? O incluso a diferentes órganos que tienen las personas. Porque hay gente que envejece muy pronto, ¿no? A partir de los 30. Sí, se oye raro, ¿no? Pero sí, ya hay estudios que están determinando que muchas personas, de acuerdo a diferentes circunstancias, pero el resultado es el mismo, ¿no? Algunas empiezan a vejentarse a los 30. Otros más tarde. Qué bueno, ¿no? Y es lo que buscamos también nosotros, que sea más tarde. ¿Verdad? Que la fecha sea lejana. Pero tenemos que ver las influencias a lo largo de nuestra vida. El ambiente, ¿no? Incluso la cultura, la alimentación, también lo sabemos. Determinante, ¿no? La alimentación y el ejercicio. El que uno haya descansado, haya divertido un poco, también tiene que ver. O las enfermedades que hay uno padecido, porque sí acaban, ¿no? Las enfermedades, sí. Pues van deteriorando el organismo y luego, después de que uno ya se siente mejor, uno la convalescencia no la guarda apropiadamente o bien no busca regenerar los órganos o tejidos dañados, las funciones perdidas no las reactiva. Así lo dejamos por la paz, ¿no? Pero en verdad tenemos que buscar, pues, evitar las recidivas, o sea, las recaídas, ¿no? Volver a tener más padecimientos o tener el mismo, que sería peor. Y hay más factores, ¿no? Bien, entonces, concretemos, ¿no? Que cada persona va envejeciendo a una tasa única, así decimos, ¿no? Y sí, puntualizamos, ¿no? Algunos sistemas orgánicos comienzan a envejecer, incluso, decimos, ya a los 30 años, mientras que otros, pues, tienen su proceso de envejecimiento mucho después. Bueno, se cuidan más, ¿no? Decimos, se nota, ¿no? Que se cuidan más. Algunos cambios ocurren con el envejecimiento, ¿no? Y se van a presentar en diferentes tasas y magnitudes. No, no se puede predecir con exactitud cómo va a envejecer cada uno de nosotros, ¿no? O cómo envejecimos. Bueno, pero lo que sí se sabe es la influencia de los factores, porque se han hecho algunos estudios, algunas mediciones, y, pues, nos dice que de causas internas envejecemos un 30% de lo que está afuera, que afecta a nuestra salud, nuestro entorno, 70%. Ya lo poquito que queda es epigenéticos, que significa que tiene que ver con el ADN, que ha sufrido alteraciones. Entonces, entonces, sí, vale la pena cuidarse, porque, sí podemos, con el 70%, que son factores exógenos o externos, pues, sí podemos buscar estar con menos impacto de ellos, ¿no? En la herbolaria se utiliza bastante recursos muy importantes, voy a mencionarles algunos. Miren, por ejemplo, en herbolaria se utilizan las plantas antioxidantes, que son las que se encargan de desactivar los radicales libres que avejentan a la gente. Claro, los órganos, los tejidos son los que se ven atrofiados por la presencia de los radicales libres. La manera de neutralizarse es utilizando ese tipo de plantas. La naturaleza lo sabe, entonces, como nuestra alimentación, bueno, hace pocos decenios se basaba en frutas, verduras, plantas, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda, ¿no? De las plantas que consumíamos, ¿verdad? Los quelites, las verdolagas, los quintoniles. Bueno, tantas plantas que consumíamos en nuestra dieta, curiosamente hoy la ciencia descubre que son los quelites, por ejemplo, amplios estudios se han realizado y se determina que son plantas antioxidantes, todas ellas, ¿eh? O sea, si estaban en nuestra dieta estaban cumpliendo la función de erradicar los radicales libres, quitarlos del cuerpo para que no siguieran causando daño a los órganos, atrofias, ¿no? Pero bueno, lo retiramos de nuestra dieta, tenemos que retornar a la dieta de los vegetales, porque si hacen falta. Bueno, hay algunas plantas que utilizamos que tienen mayor actividad antioxidante y son las que utilizamos en nuestras fórmulas. también hay plantas que son protectoras contra los rayos UV, los rayos ultravioletas, ¿no? Que afectan la piel, que afectan los órganos, que nos afectan incluso hasta la vista. Entonces, se incluye siempre cuando se busca una fórmula, cuando una persona tiene envejecimiento prematuro, que también esas plantas que se van a agregar sean protectores contra los rayos UV, ¿verdad? Para que el cuerpo no los absorba y no asimile el daño. Hay plantas que son regeneradores celulares. Nuestro cuerpo por sí mismo se está regenerando. Pero bueno, decimos a merced de qué, cuál es su mecánica, cuál es su biología para que se active, pues, el consumo de alimentos que sean de esta característica, que tengan regeneración celular. Las consumimos las plantas, bueno, y nos estamos regenerando. El cuerpo por sí mismo puede activar esta función cuando sea necesaria, por ejemplo, cuando descansamos en un sueño profundo. Pero a veces no dormimos, a veces estamos inquietos, pasan los días y no llegamos al sueño profundo por el nerviosismo, por el estrés, por lo que usted quiera. Entonces, no nos estamos regenerando. aparte, pues, no estamos consumiendo las plantas que tienen esa acción terapéutica, ¿verdad? De ser regeneradores celulares. También hay plantas que son anti atrofia muscular, muy importante, ¿no? Porque, pues, nos estamos atrofiando con todo esto de que nos afecta el entorno, nos afecta lo que consumimos de químicos y más cosas, ¿no? En fin, tenemos que ver cómo viene el daño para poder atenderlo, hacer la contra, ¿no? Por ejemplo, en el aparato cardiovascular, ¿qué va a suceder? Puede haber atrofia, puede haber esclerosis, eso va a impedir la correcta transmisión del impulso eléctrico cardíaco, entonces se presentan las arritmias, ¿no? A veces, pues, hace necesario la colocación de un marcapasos porque, pues, esta transmisión del impulso eléctrico no se está generando porque el aparato cardiovascular, digamos, está con atrofia, pero hay plantas precisamente que se llaman electroestimulantes, así es la acción terapéutica, electroestimulante, ellas se encargan de reactivar fíjense esta acción tan increíble que tienen las plantas, ¿no? Electroestimulantes se encargan de restablecer la correcta transmisión del impulso eléctrico porque, a lo contrario, pues, va a haber arritmias y eso generalmente no termina bien. En el aparato respiratorio, pues, tenemos rotura de los alveolos, formación de enfisema, entonces, con una dificultad respiratoria, entonces, nos vamos a fatigar demasiado. Y aquí es donde tenemos esta ventaja, ¿no? De que utilizando las plantas y viendo la consecuencia del descuido, de la falta de alimentación correcta, ejercicio y demás, pues, vamos, claro, resolviendo por una parte, Eso sí, tenemos que mejorar la alimentación y hacer ejercicio y más cosas, pero lo que refiere a las ayudas que vamos a pedir a la naturaleza, pues, desde luego que está esta, ¿no? Plantas que tengan ciertas características porque vamos a reparar lo que ya se dañó, ya se degeneró. Entonces, en lo que se refiere al aparato respiratorio, pues, utilizamos también plantas pectorales. Todo lo hacemos en una fórmula, porque también incluso hasta el aparato digestivo va a sufrir atrofia y se va a originar una mala absorción, una mala digestión, estreñimiento, varias cosas. Entonces, pues, utilizando la combinación de plantas, también vamos a obtener estas mejoras, esta corrección, vamos a proporcionar pues tonicidad, sea fuerza nuevamente al aparato digestivo. Al aparato geniturinario, también, aparece la incontinencia de orina, la hiperplasia o crecimiento benigno de próstata, pues, también, en nuestra formulación tenemos que atenderlo, ¿no? Esta fórmula, pues, es para nuevamente dar las ayudas necesarias para que el cuerpo mismo, a través de la autocuración, a través de esta biología extraordinaria, nuevamente repare lo que está dañado, atrofiado. Incluso en el sistema musculoesquelético, pues, la atrofia de los músculos está originando pues, mucho cansancio o una falta de respuesta correcta. por eso la gente se cae, ¿no? Porque no hay una respuesta correcta. Hay osteoporosis, hay disminución de masa ósea. Esto lleva a fragilidad, lleva aquellas fracturas. Entonces, tenemos que utilizar las plantas también para restablecer el sistema musculoesquelético en lo que se refiere a la dureza, a la funcionalidad. También el sistema nervioso, ¿no? A cierta edad empezamos a tener alteración de la memoria, dolor, molestias, pero estamos platicando exactamente de un avejentamiento de los órganos y de los tejidos. claro, la persona ya en su presencia pues así se distingue, ¿no? Afectada, ¿no? Por los daños, por la falta de funcionalidad orgánica. Pero, si los órganos están bien, las funciones están bien, la persona luce muy juvenil, ¿eh? Se los aseguro. Bien, vamos al corte, regresamos. Pues bien, estamos platicando entonces de cómo podemos retrasar, sobre todo, pues envejecer con salud, ¿no? Envejecer, pues salud, es que todo funcione adecuadamente, que la persona se sienta motivada, se sienta alegre, ¿no? Para que haya un buen disfrute de su existencia en esta etapa, la etapa de la espiritualidad, ¿verdad? De la madurez. Es muy importante que entonces, pues, curse bastante bien esta etapa de su vida, pues sin enfermedad, sin postración, ¿no? Entonces ya no sería vida. No solo se trata de seguir respirando, sino de que estar a plenitud de las funciones que se hayan conservado. Porque, pues, se puede llegar al límite de la longevidad, son 120 años. hay gente que llega a vivir. Claro, tiene que tener cierta disciplina de salud, decimos, ¿no? La OMS en 1994 definió los términos de calidad de vida y de envejecimiento activo, ¿no? Entonces, hay que fomentar todo lo que sea necesario. Utilizar las plantas siempre es muy importante. hay que quitar, ¿verdad? Por ejemplo, la adicción de fumar. Hay que tener una actitud positiva ante la vida, eso es muy importante. Generalmente se logra haciendo labor altruista ayudando a los demás. Es una actitud positiva siempre, ¿no? hay que tener actividad física continuada, claro, moderada y razonable. Seguir saliendo, moviéndose, o sea, teniendo actividad, ¿no? Haciendo ejercicio, si es que no hay actividad, haciendo un ejercicio prudente, moderado, razonable. Hay que tener actividad mental, eso es muy importante, ¿no? leyendo, aprendiendo siempre cosas nuevas, eso es bonito. Y siempre, pues, mantener la mente haciendo ejercicio mental, exactamente. La alimentación debe ser equilibrada, correcta, ¿no? Ya sabemos lo que nos hace daño, ya sabemos lo que nos debemos de comer, pues a esta edad ya se tiene el conocimiento y ahora falta tomar la conciencia para hacerlo. Y bueno, esto va a permitir que la persona pues no se enferme, se mantenga activa, sobre todo, la persona que está saludable pues siempre está bastante motivada, bastante contenta, bastante alegre, que es lo que buscamos. Claro, vamos a ayudarnos de plantas extraordinarias, que son antioxidantes, ya platicamos, ¿no? Que si nos oxidamos es como si nos avejentáramos, ¿no? Como un metano, ¿no? Cuando se oxida produce derrumbe y ese tipo de óxido pues lo sacudimos de la parte metálica que estamos observando y vamos a notar que se ve carcomida, cacariza, la pieza, ¿no? Quiere decir que ya se oxido. Pasa lo mismo, ¿no? En nuestro organismo se van dañando los órganos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizar antioxidantes. Como una manzana, ¿no? Este ejemplo siempre es válido. Que una manzana la partimos por mitad, la dejamos ahí un ratito y vemos cómo se empieza a ennegrecer, ¿no? Se ve oscura. Ya no es agradable a la vista. Pero, ¿qué pasa? Que si después de cortar la manzana le agregamos un antioxidante, ¿cuál sería para la cocina? Una gotita de limón, ¿no? Entonces, ya la manzana no cambió de color. Pasa lo mismo con el aguacate. ¿No? Necesita un antioxidante para que no se ennegrezca. Unas gotitas de limón, vitamina C. Sabemos que es una de las vitaminas que, pues, son antioxidantes. Pero también vamos a la fuente original, la planta, ¿no? Diríamos, la planta de limón tiene antioxidantes. Y es cierto, ¿no? Los cítricos, pues, son antioxidantes. Pero hay otro tipo de antioxidantes también que tienen mucho poder. Los que son los colores, los tonos de las plantas, de las frutas. Por ejemplo, el licopeno, que es el rojo del jitomate, ¿no? De la sandía. Lo que le da esa coloración se llama licopeno y es un antioxidante. Pero aquí lo utilizamos nosotros. Esa es la ventaja, ¿no? Podemos comer muchos jitomates igual, ¿no? O muchas sandías, pero pues no está nuestra dieta diaria, por lo tanto tenemos que utilizar suplementos para asegurarnos de que no nos falle, ¿no? Que tengamos siempre nuestra dosis adecuada del licopeno. Y entonces utilizamos directamente, ¿no? Y así se llama, licopeno. Tiene múltiples beneficios. Recuerden que es un pigmento vegetal de las frutas, de las verduras también. Tiene características importantes, ¿no? Se dice que es preventivo frente a algunos cánceres quimioterapéuticos, ¿no? Para la gente que utiliza este tipo de curación, es bueno que lo tome porque pues se generan muchos radicales libres, se dañan también las células que están sanas, no solamente las que están malignas, sino las que están sanas, entonces es una manera de proteger las células sanas, es una manera también de protegerse contra enfermedades cardiovasculares y sobre todo, ¿no? Se ha descubierto que es muy, muy importante para hacerle frente a enfermedades neurodegenerativas, ¿no? de la cognición, de la mente, ¿no? Alzheimer, Parkinson, todo eso. Bueno, es bueno entonces incluirlo en una dieta que busca desde luego ir atenuando el paso de los años, siglos retrasando y sobre todo gozar de muy buena salud para que no haya sorpresas. Vamos a escuchar a Jorge Iván, tiene comentarios interesantes acerca de la utilidad que tiene para nosotros el empleo del licopeno. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el licopeno corresponde a un pigmento de origen vegetal que le da el color rojizo a algunas frutas y verduras. Se trata, pues, de un carotenoide, químicamente se identifica como un carotenoide que contiene un potente efecto antioxidante y que, bueno, pues representa múltiples beneficios para el organismo. Es necesario recordar que muchas de las enfermedades crónicas, como es el caso del cáncer, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, se encuentran asociadas a procesos de oxidación celular que son originados por radicales libres. En este caso, el licopeno es muy importante ya que al ser un antioxidante tiene la capacidad de prevenir o de retrasar el daño de las células, el cual, bueno, pues es causado por los radicales libres. En este caso, bueno, recordemos que los radicales libres son sustancias de desecho que son producidas por las células a medida de que el cuerpo va procesando los alimentos y, bueno, pues a medida de que también reacciona al medio ambiente. En este caso, bueno, cuando el cuerpo no puede procesar, no puede eliminar los radicales libres de manera eficiente, de manera efectiva, suele producirse un estrés oxidativo. Este tipo de estrés oxidativo, bueno, pues sin duda alguna genera un daño celular y, por supuesto, también interfiere con una correcta función corporal. En este caso, bueno, pues algunos de los factores que llegan a incrementar la producción de radicales libres en el organismo pueden ser internos, como es el caso de los estados inflamatorios, o también, bueno, pues pueden ser factores externos, como es el caso de la exposición a la contaminación, a los rayos ultravioleta y, bueno, pues también la exposición al humo del cigarrillo. Entonces, es por ello que el estrés oxidativo que producen los radicales libres se relaciona directamente con enfermedades cardíacas, se relaciona con el cáncer, con enfermedades asociadas a la artritis, inclusive con los derrames cerebrales, también, bueno, pues tiene una injerencia en aquellas enfermedades respiratorias, en los sistemas inmunitarios debilitados y, bueno, pues por supuesto en enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Entonces, de ahí surge la necesidad de consumir antioxidantes, como es el caso del licopeno, ya que estos antioxidantes nos van a ayudar a neutralizar los radicales libres en nuestro cuerpo, a prevenir ese estrés oxidativo y, bueno, pues consecuentemente a mejorar la salud de forma general. En este caso, bueno, pues el licopeno como carotenoide es muy importante porque nos ayuda a mejorar la salud cardiovascular, principalmente cuando hay presencia de colesterol malo en el sistema cardiovascular. El licopeno tiene la capacidad de inhibir la oxidación de ese colesterol malo. También nos ayuda a bajar la tensión arterial alta, por lo cual aquellas personas que padecen de hipertensión, que padecen de niveles de colesterol elevados, bueno, pues es necesario que consuman el licopeno, ya sea directamente de las frutas y las verduras que lo poseen o, bueno, también a través de los suplementos que, bueno, pues son elaborados a base del licopeno. Otro dato importante es que el licopeno también nos ayuda a prevenir la formación de coágulos. Esto significa que con el consumo del licopeno se pueden prevenir infartos, se pueden prevenir inclusive los derrames cerebrales. Se asocia mucho el consumo del licopeno también al tratamiento de enfermedades relacionadas con la próstata. Se emplea con muchísima frecuencia en el tratamiento de la prostatitis, que es un estado inflamatorio que se produce en esta glándula. se emplea también en el tema de la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento benigno de la próstata y aquí es muy importante el uso del licopeno porque a través del efecto antioxidante y antiinflamatorio que posee, se va a evitar que ese crecimiento benigno de la próstata progrese y se convierta en un carcinoma, es decir, en un cáncer de próstata. Entonces, bueno, pues aquí el uso del licopeno es muy recomendable en hombres a partir de los 38 años de edad para lograr mejorar ese proceso, ese funcionamiento en la glándula prostática y bueno, pues evitar algún desarrollo de este tipo de patologías en la misma. También hay que recordar que el licopeno tiene la capacidad de fortalecer el sistema inmunitario. Se puede utilizar en el tratamiento de algunas infecciones ¿por qué? Porque es ideal para mejorar el estado celular del sistema inmunitario particularmente cuando este se encuentra débil, cuando se encuentra inmunodeprimido, mejora considerablemente la salud de las articulaciones, mejora la salud de los huesos y también, bueno, pues se emplea con mucho éxito para mejorar los procesos de la visión cuando estos, bueno, pues se encuentran asociados a una degeneración celular propia de los ojos. Entonces, bueno, pues hay que recordar que el licopeno tiene un factor que puede ser aprovechado para mejorar la salud del organismo y ese factor, bueno, pues se asocia principalmente a su poder antioxidante y antiinflamatorio. Maestro. Vamos al corte, regresamos. bien, pues, si usted requiere alguna fórmula, con gusto la elaboramos. nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviarla una vez terminada para que ya esté disponible y la pueda utilizar con prontitud. la fórmula que elaboramos nosotros aquí en el programa la colocamos directamente en la página para que usted ahí la tenga disponible o bien la pueda reenviar si gusta a un conocido, a un pariente, a un cercano para que ya tengan su fórmula si es que no la tienen pues usted se las puede proporcionar a través de la página o bien pueden adquirir la fórmula en la tienda en línea para que se las entreguen directamente en su casa directamente hasta las puertas de su hogar. El envío no cuesta así que pues se puede aprovechar el servicio gratuito de paquetería para que le llegue prontamente a su hogar e inicie el tratamiento lo más rápido posible. Bien, también puede comunicarse entonces por Twitter arroba la voz guión bajo del ángel por Facebook el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda hervularia para que usted llame si necesita alguna fórmula o necesita usted adquirir producto puede llamar a este número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana de 6 de la tarde de lunes a sábado en Ecatepec tienda autorizada se acaba de cambiar ahora está en la avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Ecatepec frente a laboratorios salud digna frente a la estación del Mexibus estación San Cristóbal el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde le repito avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Ecatepec frente a laboratorios salud digna y la estación del Mexibus estación San Cristóbal ahí encuentra usted el establecimiento en Texcoco tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel anotamos el teléfono para informe 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en 5 de febrero esto es en la Ciudad de México es de reciente apertura Ciudad de México en el centro histórico en calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones queda una cuadra de la farmacia París el teléfono lo anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en circunvalación cerca del mercado de los dulces en la Merced anotamos la dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala a una cuadra a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco esto es en la Ciudad de México en Huipurco les doy la dirección es calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero de estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipurco Ciudad de México en Tlalpan bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula muy importante ¿no? de un antioxidante que pues generalmente se necesita para que los órganos se conserven no se atrofien con facilidad o con el descuido diario ¿no? que a veces no los atendemos pero bueno vamos a buscar su funcionalidad utilizando esta fórmula para que no haya envejecimiento de órganos y tejidos a veces hay presentación de arritmias formación de enfisema o sea con dificultad respiratoria o fatiga hay mala absorción y mala digestión estreñimiento y más incontinencia de orina hiperplasia de próstata cansancio y falta de respuesta correcta eso hace que la gente caiga ¿no? osteoporosis hay alteración de la memoria duele todo el cuerpo presbicia o vista cansada también porque se ven afectada la vista hay catarata dificultad auditiva aumento irregular de la pigmentación canicia calvicie aumento de la sensibilidad al dolor frialdad bueno hagamos la fórmula entonces lleva lo siguiente vamos anotando lleva lúpulo meriloto té verde chilillo calamondín cachalogual lúpulo meriloto té verde chilillo calamondín cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento después de cada alimento cápsulas utilizamos las siguientes suplementos licopeno gaba con betacaroteno goji shiitake de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el del día que coayuva con la formulación que acabo de dar o bien se puede tomar de manera independiente e individual es para fortalecer el sistema inmune y también en este caso para aportar la propiedad antioxidante que tienen algunas plantas sobre todo el amla si es un elixir con amla un fruto poderosísimo de la india antioxidante elixir con amla su clave 1801 1801 y se toma un vasito dosificador del elixir a levantarse y otro más antes de acostarse dos veces al día a levantarse y antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bien ya está la fórmula completa vamos a hacer corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días soy la señora rosalía si quisiera yo ver si usted me puede pues como hacer una fórmula para con gusto para mi mala circulación oiga si lo hago dame tus síntomas mire pues en las mañanas estoy bien en general estoy bien si ya como eso de la una empiezo con las piernas cansadas dolor hormigueo y así estoy un buen rato si ya si pasa un que será una media hora y no me repuesto empiezo a sentir caliente caliente las piernas los brazos y la cara y me pongo roja roja entonces me entra como una ansiedad y pues solamente recostándome digamos unos 20 minutos si es como como descanso y vuelvo ya más o menos a pues a normalizarme pero eso es diario 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 y pues la verdad he tomado castaña de indias que si tantas tantos remedios que he tomado pastillas y pues no también pues soy hipertensa estoy tomando medicamentos que me dan en pastillas pues que me dan en el doctor y le decía yo a la señorita que en estos días se me cumplieron dos años de una cirugía de cadera que me hicieron si en aquel entonces pues yo no sentía dolor alguno nada si y apenas hace como unos 15 días que he sentido que que me duele de la cintura hacia arriba si y yo digo dios mío serán los riñones será lo mismo de la cirugía porque me duele el glúteo donde me si hicieron la cirugía incluso me van a hacer una radiografía para ver si algo anda mal por ahí si y le digo el dolor es soportable de la pierna pero ya después de un buen rato siento como que se me duerme la pierna bueno vamos a resolverlo entonces que edad tienes este 62 62 ¿cuánto pesas? 62 y medio 62 y medio y tu estatura 1.50 bueno hay que hacer un tratamiento entonces para fortalecer bien si ¿verdad? ven así también el sistema óseo para que haya más fortaleza bueno vamos a elaborar el tratamiento bien empezamos utilizamos lo siguiente utilizamos mirra lágrima utilizamos serpentaria salsa parrilla morisca utilizamos lágrimas de san pedro utilizamos magnolia silvestre agregamos chaya bueno entonces la forma es la siguiente mirra lágrima serpentaria salsa parrilla morisca lágrimas de san pedro magnolia silvestre chaya mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se puede tomar antes de cada alimento antes de cada alimento hay que tomar el tratamiento ahora vamos a elaborar con suplementos para fortalecer bien la fórmula bien utilizamos lo siguiente arándano azul melatonina ácido esteridónico con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 bien menciono otra vez arándano azul melatonina ácido esteridónico con vitaminas y minerales y lama roja con vitamina B1 estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo con el señor Juan Álvaro Guzmán ah bueno don Juan adelante lo escucho dígame mira este quiero una fórmula para para tratar este la piel de este unos unos de este granos que se llaman queloides queloides si que más molestos porque salen en la piel y dan ese comentón si no sé si usted me puede dar una fórmula si lo hago con gusto que más tienes por favor por lo pronto yo quiero nada más para ver que edad tienes que edad tienes tengo 56 años cuánto pesas unos 63 unos 63 de estatura cuantos kilos pesas miro unos 60 y peso 63 kilos si ya corregí bueno entonces vamos a elaborar el tratamiento por favor con gusto claro vamos a va lo siguiente lleva tetanahumara sería lo primero cena hojas utilizamos también manzanilla polen naranjo naranjo agrio utilizamos azafrán y utilizamos teamusgo entonces vamos a mencionar otra vez para que quede bastante claro quede entendido bueno vamos a ver utilizamos tetanahumara cena hoja utilizamos manzanilla polen hoja de naranjo agrio azafrán raíz tea musgo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y se va a tomar como agua de uso ahora suplementos utilizamos romasa con vitamina b9 romasa con vitamina b9 utilizamos aceites de linaza naranja y omega 3 raíz de indio encina de mar voy a mencionar de nuevo romasa con vitamina b9 aceites de linaza naranja y omega 3 raíz de indio encina de mar es encina de mar con metionina encina de mar con metionina bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento exactamente me dio gusto atenderte bien estoy platicando acerca de cómo utilizar los antioxidantes hoy se tienen que utilizar y muchos contaminantes mucha contaminación muchos contaminantes contaminantes incluso en los alimentos que plaguicidas que fungicidas que herbicidas que pues son para que la persona pueda cosechar mejor pero de manera contaminante entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces buscando comida muy sana encontramos que nos encontramos nuevamente con químicos que no queremos que no deseamos y necesitamos desde luego neutralizarlos con los antioxidantes los neutralizamos bien además es importante pues que la persona utilice los antioxidantes porque también hay basura metabólica ¿no? a la hora que el organismo hace sus funciones pues va teniendo desechos si la circulación no está funcionando adecuadamente esos desechos pues no son sacados del organismo se quedan ahí atrincados se quedan ahí molestando se convierten en sedimentos y bueno una lata pero es importante entonces utilizar antioxidantes a cualquier edad solamente a edad avanzada sino a cualquier edad para mantenerse debidamente depurados de su cuerpo y no haya nada que los esté a los órganos afectando con su presencia ¿sí? son basura que sacan la del cuerpo los antioxidantes son muy importantes para ese propósito pues ya nos vamos muchas gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de William Haslid unas palabras amables un libro cálido y una sonrisa honesta pueden hacer milagros hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud